bienvenidos a este piso exquisito de montgat con unas vistas al mar impresionantes esta es la cocina es una cocina nueva como todo el piso reformado hace dos años con todo lujo de detalles aquí con una nevera de vinos con un horno súper moderno fuego a gas exquisito con osmosis ya desde la cocina vemos estas vistas preciosas al mar y al bosquecito al busquete de montgat y al fondo barcelona se ve la sala de familia la torre ackbar todo aquí junto a la cocina tenemos el lavadero donde se pueden a partir de tener la lavadora secadora pues tenemos un gran espacio de almacenaje también está la caldera y espacio de almacenaje para tener aquí pues comida y todo el tipo de todo lujo de cosas aquí hay un armario a la entrada para dejar los los abrigos de calzado etcétera y directamente entramos al salón salón está reformado con muchísimo gusto y tiene una mesa para cuatro personas o seis tiene calefacción a gas todo el piso aire acondicionado en el salón desde esta rinconera con esas vistas espectaculares también tenemos una terraza pues ideal para poder tomar el sol para cenar o comer en el exterior con estas vistas al mar mediterráneo que está precioso el verde de esta montañita y al fondo barcelona cuiserola en fin es una terraza muy aprovechable para capacidad para una mesa de para cuatro incluso seis personas todo el piso se ha reformado no sólo con todo lujo de detalles sino con gran calidad aquí tenemos unas cristaleras con un doble vidrio que nos aísla totalmente del poco ruido que hay en el exterior vamos a la zona de noche aquí tenemos el distribuidor en primer lugar nos encontramos con el baño como todo el piso totalmente reformado con un plato de ducha con el ventilador independiente de la luz del espejo aquí nos encontramos con la primera habitación es una habitación que ahora está en modo despacho es muy grande 10 metros y medio podría ser una habitación matrimonial perfectamente habitación doble nos da a este otro balcón también con vistas al mar increíble las vistas estupendas del mar mediterráneo y del busquete es un balcón más pequeño que el otro pero sí que habría pues una silla una tumbona bueno está muy muy bonito también volvemos al a este despacho y ahora vamos a ver la habitación que tienen como matrimonial es más o menos la misma medida que el anterior tiene una cama muy grande de metro ochenta por dos metros y aún así tiene espacio suficiente para tener dos mesitas también con calefacción como todo el piso con las mismas vistas increíbles y a continuación hay otra habitación que en este caso la tienen en modo vestido es una habitación más pequeña de unos seis metros cuadrados podría ser una habitación ideal también para un niño porque cada una mesa y un armario y una cama y bueno pues son las tres habitaciones que tiene que tiene este piso tan tan bonito y con unas vistas increíbles espero que os haya gustado un saludo